Seguimos en E.N. Meridiano. Ada decidió que los jueves son de la Fuerza del Pueblo. Así que aquí está Ana García, quien es miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo. Acabo de escuchar que la más joven del Comité Político, y no solamente de la Fuerza del Pueblo, sino de cualquier comité político de cualquier partido. Mira qué interesante. La más joven y mujer. Entonces representa dos sectores importantes de la sociedad dominicana, la juventud y la mujer. Qué bueno que estés aquí. Gracias a ti por la invitación, que para mí es un gran honor compartir contigo y con todo tu público ese público exclusivo que nos sintoniza cada día aquí por este gran programa. Te estás viendo más lo que tú te imaginas. Ajá, qué bien. Mira, Ana, te voy a hacer una pregunta. Yo quiero saber lo que está pasando contigo también en la película, porque la verdad es que yo estoy harto. Te pregunto, ¿cómo está la luz por tu sector? Bastante inestable, primeramente. El servicio de energía eléctrica, no solamente por mi sector, sino es una dolencia que están padeciendo todos los dominicanos actualmente. Da mucha pena el hecho de que en los barrios haya por lo menos algunas 10 horas sin energía eléctrica, ininterrumpidas, o simplemente la energía eléctrica muy inestable al momento de llegar a sus casas, posterior a llegar agotados, de un día todo ajetreado. Y lamentablemente, pues, ha sido una situación un poco penosa. Y ver a un gobierno indolente, ver a un gobierno indiferente ante estos problemas, esta inestabilidad que está pasando en el ámbito energético en nuestro país. Ver que las familias están, pues, al borde de la locura con esta gran inestabilidad, a tal punto de que ya volvieron los cacerolazos, que se vieron en el año 2018, 2019 también, justamente por la demanda del deterioro de los servicios en la energía eléctrica. O sea, vamos a ver cómo todo esto va a ir evolucionando, pero lamentablemente el panorama que se visibiliza para un futuro es para peor. Para peor. Y las cosas entendemos que iban a mejorar, pero lamentablemente están empeorando. Mira, Ana, háblame de la Alianza. Tú que eres parte del Comité Político de las Fuerzas del Pueblo, ¿cómo ha visto el Comité Político de la Alianza? Y ha habido un cambio del escenario político. Explícame qué es lo que está pasando. Bueno, la Alianza Rescate RD, esta es una alianza entre tres partidos mayoritarios, pero también se ha creado un gran frente opositor con varios partidos políticos y con varios movimientos políticos. Esta ha sido una alianza y este también frente opositor han sido proyectos que se han gestado para poner el Palacio a temblar, como dicen. Este ha puesto el Palacio a temblar y han habido acuerdos significativos que van a generar tranquilidad en los próximos comicios electorales, pero también han habido acuerdos en diferentes niveles, tanto en el nivel municipal, congresual y presidencial. En el nivel municipal, pues, hemos llegado a acuerdos en 86 alcaldías y en el nivel distrital, en distritos municipales, en 150 también directores de distritos municipales. De igual forma, en cuatro senadurías en diferentes provincias y también a nivel presidencial, pues, hemos llegado al acuerdo de que el partido que, pues, clasifique a una segunda vuelta, pues, el tercero apoyaría a este. Pero nosotros en la Fuerza del Pueblo nunca hemos estado trabajando para una segunda vuelta. Siempre hemos estado trabajando para ganar en la primera vuelta en febrero del 2024. La Fuerza del Pueblo es un partido que tiene la estructura suficiente para poder ganar en febrero y poder ganar también en mayo del 2024 las presidenciales. Sé que vamos a tener un resultado bastante positivo, pero también sé que nuestra militancia en todo el territorio nacional, en los 158 municipios y en las 32 provincias de la República Dominicana va a dar el todo por el todo para que esas elecciones, tanto municipales como presidenciales, sean elecciones bastante fructíferas para nosotros y de buenos resultados. Pero los dirigentes del PRM, incluyendo el propio presidente de la República, han dicho que, según sus encuestas, incluso encuestas que se han publicado en los medios de comunicación, el presidente anda por un 56%, así que, ¿de qué va la excelencia? Bueno, mira, todo es un tema de percepción, ¿verdad? De cómo lo quieran ver. Pero lo importante de todo esto, y lo importante de la participación en la política, y lo importante de que nosotros los políticos le hablemos a la ciudadanía es siempre apegarnos a la verdad. Y la verdad la tiene el pueblo dominicano. La verdad, cuando tú sales a la calle, el pueblo dominicano cada día te habla de cuál es el alto costo de la vida que estamos sufriendo actualmente. El deterioro en los servicios básicos en República Dominicana, dígase en la educación, dígase en los servicios de la energía eléctrica, dígase en la seguridad ciudadana. Ha habido un deterioro significativo en todos estos servicios que lamentablemente ha impactado de manera significativa la vida de cada uno de los dominicanos. Y esa es la verdadera encuesta. Esa es la encuesta a la que nosotros le hacemos caso. Escuchar al pueblo dominicano, escuchar a la población, escuchar sus dolencias. Y en función de esas dolencias, pues nosotros como partido, darle el resultado que ellos esperan, que esperan de cada uno de nosotros los políticos. Es por esto que nosotros, como fuerza del pueblo siempre, abogamos por no continuar con el retroceso, sino volver al progreso. En el año 2024, específicamente en mayo, con el presidente Daniel Fernández a la cabeza. Mira, Ana, tal y como tú explicaste, se ha hecho una alianza que representa el 60%, pero ahí no es que está la mayor votación. Hablamos de que no se ha llegado a nada en el distrito, no se ha llegado a nada en Santiago, en San Cristóbal, en La Vega, San Francisco. Y las 10 provincias más importantes no están en la alianza. ¿Eso se va a quedar así o se va a seguir profundizando? Fíjate, como bien te comentaba, esta alianza fue una alianza que se ha venido gestando y ha sido por etapas. Esta ha sido la primera etapa de la alianza y en la posteridad, pues van a ir surgiendo las informaciones necesarias y los acuerdos que se van a ir realizando en los diferentes territorios en la República Dominicana, específicamente los que faltan y los que las personas pues quieren escuchar. Sí entendemos de que contamos con una comisión de alianza que es bastante capacitada, la cual nosotros como partido le hemos dado toda la confianza para realizar las negociaciones de lugar con estos partidos políticos y sabemos que van a surgir informaciones bastante fructíferas, pero informaciones también y negociaciones que, bueno, van a ser para el bienestar de todo el pueblo dominicano y para el bienestar de ambos partidos políticos. Parece, de acuerdo a la información que estoy recibiendo aquí de Rafa Castillo, que es el nombre de tu partido. Rafael Paz. De Rafa Castillo. ¿Qué? Rafa, Rafael Paz. ¿Para qué territorio? Mira lo que dice aquí. Rafael Paz, Carlos Guzmán y Norey Medina serán lanzados como precandidatos por la fuerza del pueblo. Ah, pues entonces ahí no va a haber alianza. ¿Perdón? Ahí no va a haber alianza. Bueno, ahí ya se definieron los candidatos de nosotros en esos territorios. Específicamente en Santo Domingo Norte, Barahona, que es Norey Medina y también Rafael Paz en el Distrito Nacional. ¿Ustedes tienen confianza en el PLD? Bueno, claro, es un partido que ha tenido su trayectoria y que, bueno, la palabra que han, pues, empeñado ha sido hasta el momento una palabra que nosotros entendemos que deben de honrar. Ok, bueno, entonces lo pregunto porque incluso en los medios de comunicación hay personas que expresan, comunicadores, políticos, podría ser interesada esa visión, ¿verdad? Pero que expresan que como en el pasado hubo promesas incumplidas, quizás ahí hay un poquito de temor de que posteriormente cuando llega la hora de la verdad, pues entonces haya otra vez otro engaño. Claro, mira, las cosas del pasado se quedan en el pasado, eso es así, y nosotros entendemos que esta organización política, pues, ha empeñado una palabra en estos acuerdos y entendemos que los van a honrar hasta el momento como lo han hecho y, bueno, vamos a esperar de que esta sea una alianza que la palabra del hombre, pues sea la que prevalezca, pero también de las mujeres que también pertenecen a esta comisión de alianza. El PLD es un partido que desde hace mucho tiempo pues ha adquirido, ha reconocido al presidente Fernández como un líder también, especialmente las bases de este partido y, bueno, entendemos que también las bases tienen su cuota de poder en esta alianza. Ok, bueno, mira, el PRD me dice que Luis Avirad era imbatible, pero la fuerza del pueblo y la oposición entiende que no, que está mucho más bajito de lo que dicen los PRMistas. Yo sé que la fuerza del pueblo es un partido que utiliza la ciencia, que utiliza el estudio de mercado. Dime la verdad, ¿cómo que está la cosa? Bueno, tú bien lo dijiste, nosotros utilizamos la ciencia y utilizamos los estudios de mercado. En la fuerza del pueblo vivimos constantemente realizando encuestas para nosotros en la dirección política ir midiendo cuáles son los porcentajes en los que nosotros vamos, vamos, estamos en el ámbito político y obviamente en la percepción de la población. Nosotros, la realidad de las encuestas y la realidad de la fuerza del pueblo específicamente es que nosotros estamos específicamente el presidente Fernández entre un 35 y un 38% y el presidente Luis Abinader está entre un 35 y un 41%. Ese porcentaje es el real que nosotros manejamos en nuestras encuestas. Pero como bien te dije, las encuestas, cualquier partido político puede distraer los resultados de las encuestas, pero nosotros en la fuerza del pueblo tenemos una información fidedigna, una información semanal de cuál es la situación que se presenta en los partidos políticos, cuál es el nivel, el porcentaje que nosotros tenemos como organización política y cuál es el nivel de porcentaje que tiene nuestro candidato presidencial también. Y esa es la realidad, pero la realidad más importante es la que te dije, la realidad del pueblo dominicano, lo que el pueblo dominicano siente, cuál es la percepción del pueblo dominicano en función de los líderes políticos, pero también en función del deterioro de los servicios, de la situación que están viviendo, del deterioro en el sector educativo, el deterioro en el sector eléctrico, el deterioro en el suministro de agua potable, mire, estamos viendo ahora una ola de dengue en el país, estamos viviendo esa situación de salubridad en el país, pero ¿a qué se debe esto? A la poca, el poco suministro de agua potable a la población dominicana, lo que por consiguiente pues trae de que en los barrios se acumulen agua, que guarden agua potable para poderla consumir o que simplemente las cañadas de esos barrios estén en mal estado. Eso quiere decir que esto es un gobierno que no prevé lo que puede venir. También hemos pasado por una tormenta que recientemente pues arrasó y que golpeó a nuestro país. A raíz de estas manifestaciones atmosféricas que ocurren en República Dominicana, debe haber un plan preventivo para evitar la epidemia que está ocurriendo actualmente con el dengue. Estamos viendo los servicios de salud, los hospitales abarrotados, los hospitales atemorizados, los directores atemorizados porque no hay cama. Ya estamos viendo seis niños que han muerto y 17 que se presume que ha sido por dengue. Ya seis confirmados que fueron por dengue. Entonces, estamos viendo que es un gobierno que no tiene ningún tipo de planificación, que no prevé los acontecimientos en el país y lamentablemente los más afectados son los ciudadanos, es el pueblo dominicano y eso es lo que nosotros tenemos que defender como políticos, esa es la verdadera política, satisfacer los servicios básicos de todos y cada uno de los dominicanos, tanto en educación, tanto en seguridad ciudadana, tanto en los servicios básicos, servicios de la energía eléctrica, pero más importante que todo, en disminuir el alto costo de la vida que está golpeando los bolsillos de las familias dominicanas. No se ha preguntado la fuerza del pueblo, yo me he hecho esa pregunta varias veces, ¿cómo es que un gobierno que le está fallando a la población en todos esos servicios, aún el presidente de la república mantiene un adecuado posicionamiento, él de manera personal? ¿Y qué te hace pensar de que mantiene un adecuado posicionamiento? Bueno, tú me lo acabas de decir que tiene entre 35 y 40%. Bueno, es el presidente de la república también, tenemos que ser bastante claros nosotros de que estamos enfrentándonos ante el presidente actual de la república dominicana que de una forma u otra utiliza los recursos del estado para capitalizar su figura, para subir su popularidad, estamos viendo un presidente de la república dominicana que está utilizando los recursos del estado para promocionar su candidatura presidencial, estamos viendo un presidente de la república dominicana que no ha garantizado los servicios básicos de la población, aún haciéndole entender y queriendo vender la percepción de que sí, de que es así. Estamos viendo un presidente de la república dominicana que está en campaña constante desde el día uno, justamente, emitiendo muchísimos comunicados, emitiendo muchísimos anuncios a través de los periódicos digitales, periódicos físicos, a través de los medios de comunicación, que ha incrementado significativamente la inversión en publicidad. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, lamentablemente, no podemos decir que está en primer lugar, estamos viendo que está haciendo una campaña populista para poder subir su porcentaje de popularidad. Sí, como te digo, el pueblo dominicano es el único que te dice quién es el más popular. Mira, Ana, Ana, ¿qué hay la fuerza del pueblo tiene un plan de llegar a dos millones de afiliados? Así es. Yo te pregunto, ¿cómo va eso? ¿Y para cuándo sería, si tienen una fecha específica para llevar ese último padrón a la Junta de Estado Electoral y qué actividad hay en torno a eso? Así es, mira, en nuestro partido Fuerza del Pueblo nos estamos preparando justamente para entregar esos dos millones de afiliados a nuestro partido Fuerza del Pueblo. Específicamente el día 23 de septiembre vamos a tener una gran concentración en la Plaza de la Bandera donde va a ir toda la estructura de nuestro partido, todos los nuevos miembros de nuestro partido a presentar esos dos millones de afiliados. Pero también van a estar presentes diferentes sectores de la sociedad, empresarios que ya son parte de la Fuerza del Pueblo, mujeres que son parte de la Fuerza del Pueblo, jóvenes, que son parte de la Fuerza del Pueblo, precandidatos también jóvenes. Quiere decir que nosotros en la Fuerza del Pueblo tenemos una estructura bastante sólida, bastante fuerte en todo el territorio nacional, en los 158 municipios y en las 32 provincias de la República Dominicana y el 23 de septiembre se va a demostrar la fortaleza de nuestro partido Fuerza del Pueblo. Pero también el 25 de septiembre vamos a estar entregando ante la Junta Central Electoral ese padrón con dos millones de afiliados. Un padrón que puede ser auditable y un padrón que será auditado para que vean de que realmente la Fuerza del Pueblo tiene dos millones de afiliados reales. Pero la oposición inclusive ahora el PND que es el de ustedes ha dicho que la Fuerza del Pueblo ese es su gran problema. que no tiene estructura y que por eso se presume que ahora en el proceso en las elecciones municipales el desempeño de la Fuerza del Pueblo va a ser pobre. No para nada déjame decirte que la Fuerza del Pueblo está trabajando arduamente toda su militancia en todo el territorio nacional todas las semanas hacen jornadas bochistas sábado y domingo para justamente incrementar las filas de la Fuerza del Pueblo justamente antes de entrar aquí a este programa estaba escribiéndole a los miembros de la Fuerza del Pueblo como te decía la Fuerza del Pueblo pues todas las semanas hace jornadas bochistas para incluir más personas a la fila de nuestra organización y a través de esas jornadas es que ha ido incrementando el número de afiliados para poder llegar a esos dos millones de afiliados justamente actualmente nosotros podemos entrar a la plataforma de la Fuerza del Pueblo donde vemos cómo va creciendo el número de afiliados donde actualmente estamos por un millón 955 mil miembros que ya estamos a ley de 45 mil miembros para poder cumplir la meta de los dos millones de afiliados o sea que esto va incrementando y el 23 es que van a ver si realmente la Fuerza del Pueblo tiene estructura o no tiene estructura pero el PRM depositó un padrón con tres millones pero porque no hicieron una concentración como la vamos a hacer nosotros en la Fuerza del Pueblo para que demuestren de que realmente esa estructura es real la Fuerza del Pueblo lo va a demostrar con pruebas va a demostrar con personas que realmente eso es una estructura que siente por la Fuerza del Pueblo que sigue los ideales de la Fuerza del Pueblo del doctor Fernández y del profesor Juan Bosch así es que ese día 23 vamos a estar en la Plaza de la Bandera pues conmemorando el pues el derrocamiento del primer gobierno democrático que ha tenido la República Dominicana que fue el gobierno del profesor Juan Bosch el 60 aniversario Ana hay un impasse hubo una reunión en esta semana en torno a la resolución de admonición que hizo la Junta Central Electoral prohibiéndole a los partidos de oposición que hagan campaña que no pueden poner vallas que no pueden poner publicidad en los medios de comunicación que no pueden ir a los medios de comunicación a entrevistarse ¿cómo tú ves esto? ¿cuál va a ser la actitud de la Fuerza del Pueblo y si tú piensas que luego de esta reunión se podrá llegar a un final feliz? Mira fíjate la Fuerza del Pueblo posterior a este comunicado emitido por la Junta Central Electoral lo que siempre hemos nosotros planteado es que se respete la Constitución que se respete lo que establece el artículo 48 y el artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana donde establece la libertad de expresión y la libertad de pensamiento también pues nosotros en la Fuerza del Pueblo entendemos de que no existe motivo alguno por el cual se coarte a nuestros precandidatos a pues poder emitir sus pensamientos emitir sus propuestas poder presentarse a la población además si la misma Junta Central Electoral aprobó tres métodos para poder elegir los precandidatos que han sido método de asamblea convocatoria de dirigentes pero también las encuestas ¿por qué razón? ¿por qué razón? pues quiere coartar a nuestros precandidatos para que expresen sus propuestas para que se presenten como precandidatos si para que puedan se puedan realizar las encuestas pues obviamente que los precandidatos tienen que ser presentados ante la población porque esas encuestas son realizadas pero son realizadas en la población en el territorio y en las demarcaciones de cada uno de nuestros precandidatos quiere decir de que nosotros en la fuerza del pueblo nunca nuestra posición ha sido querer ir contra la ley ni mucho menos generar el desorden sino más bien nosotros apegarnos al órgano que mayor autoridad tiene ahora mismo que es la constitución de la República Dominicana que es la fuerza mayor que puede ejercerse en cualquier institución y cualquier fuerza que quiera pues emitir algún comunicado Ana una pregunta que se hace mucha gente y es que el presidente Fernández ha sido 12 años presidente de la República en tres periodos diferentes y muchos dicen pero ya ha sido presidente por tres años para qué quiere volver qué más puede dar dime tú por qué el pueblo dominicano tiene que decidirse a votar por el presidente Leónel Fernández fíjate el presidente Leónel Fernández el Leónel Fernández de esos 12 años de gobierno como bien tú lo explicas esos tres periodos de gobierno y el presidente Leónel Fernández actual no es el mismo presidente Leónel Fernández el presidente viene con nuevas propuestas viene con nuevos métodos de trabajo viene con un equipo renovado nosotros en nuestra organización política la fuerza del pueblo siempre destacamos el hecho de que somos una organización política que ha resurgido con los valores del profesor Juan Bosch pero también así ha tratado el presidente Fernández de mantenerlo especialmente a las nuevas generaciones hemos visto un presidente Fernández que siempre está a la vanguardia de los nuevos tiempos está a la vanguardia de lo que la nueva generación exige mira como en días pasados hizo una convención de inteligencia artificial que se hizo bastante viral y esto es lo que la nueva generación necesita es lo que la nueva generación quiere también está impulsando la participación de los jóvenes en la política de manera especial la mujer aquí está un ejemplo de ella yo como miembro de la dirección política el más alto órgano de dirección política de un partido pues yo Ana García con solamente 35 años soy parte de ello y ha sido por la oportunidad que el presidente Fernández y que todos los miembros de la dirección central nos han conferido como organización política pero también es un abanderado a abrirle las puertas a aquellos jóvenes que quieran emprender sus proyectos el presidente Fernández siempre ha hablado de que quiere realizar unos laboratorios de MIPIMES en las universidades para que esos universitarios que quieran emprender sus nuevos proyectos salgan preparados para poder realizar ese proyecto que quieren para poder conformar sus MIPIMES es por esto que también el presidente Fernández quiere aportar a los jóvenes a esos nuevos empresarios a que no paguen ese fastidioso anticipo que no les permite desarrollarse en sus empresas eso es lo que el presidente Fernández ofrece pero además todo el desarrollo todo el progreso que él ha representado para República Dominicana durante todos estos tiempos eso es lo que el presidente Fernández promete a la población dominicana y muchísimas cosas más sabemos que él es uno de los mayores gestores uno de los mayores ideólogos de las buenas prácticas en el ámbito público pero también uno de los mayores defensores del pueblo dominicano mira pero ha evolucionado tanto como para poder interpretar adecuadamente la nueva crisis que hay actualmente ¿tú lo ves así? por supuesto vemos a un presidente Fernández analítico también que analiza la situación política del país la situación económica en cada momento siempre vemos el presidente Fernández realizando análisis pero también es un estudioso constante vive estudiando vive investigando leyendo todos los periódicos tanto nacionales como internacionales está al tanto del acontecer nacional e internacional lo que obviamente le permite poder pues elegir poder pues identificar cuáles son esos fusiles para poder salir de esta situación calamitos en la cual estamos viviendo en República Dominicana quiere decir que una persona que se prepara constantemente una persona que vive siempre a la vanguardia de las situaciones que adolecen a la población dominicana que escucha al pueblo dominicano porque te hago saber que en los recorridos que hacemos en la fuerza del pueblo que está presente el presidente Fernández siempre realiza reuniones con diferentes sectores económicos en cada provincia en cada territorio pero no es solamente para hacer reuniones porque sí sino hace reuniones para escuchar cuáles son sus necesidades para escuchar cuáles son sus dolencias cuál es la dolencia del arrocero cuál es la dolencia de la panadera cuál es la dolencia del médico cuál es la dolencia del abogado todas estas problemáticas el presidente Fernández las está recogiendo en un proyecto de hablemos con el pueblo dominicano hablemos con si está en la línea noroeste va a hablar con la línea noroeste si está en una provincia pues va a hablar con esa provincia a través de estas este levantamiento de problemáticas en cada uno de los sectores económicos el presidente Fernández realiza propuestas en función de las dolencias de cada uno de ellos y para poder darle la respuesta que ellos merecen Ana, excelente a usted gracias por traerme no, gracias a tú por estar aquí Ana García García miembro miembro del comité político de la fuerza del pueblo de la dirección política de la fuerza del pueblo la más joven de cualquier comité político que tiene la combinación de ser joven y mujer gracias por estar acá a usted nos vemos en la próxima entrega en el meridiano Música Estás viendo EN Televisión César Suárez Jr. presenta La extraordinaria cantautora La imponente y espectacular Natalia Jiménez Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento Presentando su nuevo espectáculo Antología parte 2